¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén perfecto. Mucho gusto, yo soy Almis y te invito a que te suscribas a este maravilloso canal donde subo video todos los viernes, ya que si es 2 de noviembre y es el día de los muertos aquí en México y si tú quieres ser una Catrina muy mexicana, ven, vamos a ver cómo se hace. Pues yo empecé trazando estos círculos blancos para no pintar aquí adentro de blanco y con mi pintura para rostro empecé a colocarla con brocha, pero que creen, no me funcionó así que volví a empezar y esta vez la puse con esta esponja. Y sí, a toquecitos queda mejor, así es que encima puse un poquito de maquillaje, un poquito más blanco de toda mi piel y ahora con lápiz negro empecé a hacer esto, no importa que no te quede como perfecto porque lo vamos a sellar y difuminar. Ahora lo voy a sellar con esta sombra negra, igual tienes que sellarlo a toquecitos arriba y abajo del ojo y difuminar súper fuerte con otra brocha que no tenga color. Voy a tomar un color rosa y lo voy a aplicar alrededor para darle simplemente otro toquecito de color. Y con otra brocha y color café quiero difuminar para que no se vea el cambio de color. Y voy a poner un poquito más de sombra negra. Y cuando los ojos estén listos, puedo empezar con el hoyito de la nariz, que yo lo hice así con este lápiz y después sellé con sombra. Ahora dibujé a los lados como este pedazo donde no existe nada. Primero lo tracé con lápiz negro y después me fui con la sombra aplicándola poco a poco. Y antes de entrar de lleno a todo este trazo, empecé a hacer los dientes. La verdad, hubiera preferido hacerlos con otro delineador, como delineador líquido o algo que se notara mucho más y que se viera más limpio. Pero bueno, después empecé a rellenar con sombra negra. Con mucha paciencia y con mucho cuidado alrededor de cada uno de los dientes. Y aquí le quise dar un poquito de sombra para que no se viera el trazado negro tan fuerte. Y yo utilicé estas florecitas que encontré en una mercería y las pegué con pegamento para pestañas una por una, entre rosas y moradas. Para que se vieran un poco mejor los ojos, utilicé mi rimel y pegué unas pestañas postizas. Y ahora empecé a trazar un dibujo en la zona de la frente. Yo utilicé este, pero tú puedes hacer el dibujo que se te venga a la mente. Lo coloreé con sombras de colores morados y de los que iba a utilizar. Y aquí dejé unos huequitos para ponerle otro color. Y en la misma mercería encontré estos puntitos que son como de silicón de colores y los empecé a poner dentro de las flores porque sentía que le faltaba más colorido. Los puse también dentro de mi florecita de arriba y ahora empecé con el cuello a maquillarlo con pintura negra. Esto es para darle profundidad y también hice como la forma de los huesos y me pinté estos otros. Ya nada más coloqué mi peluca color morado. Y ahora puse una de adema con flores y empecé a poner otras flores de los colores que más me gustaban. Y ya que puse todas las flores quedó listo. Espero que les haya encantado este video. Si así fue, ya sabes que me puedes ayudar dándole me gusta o compartiéndolo en cualquiera de tus redes sociales. Yo te dejo las mías. Por aquí te dejo todas mis redes sociales. Para que pases por allá porque ya estamos mucho más en contacto y nos contamos otras cosas. Ya te dije que yo soy Almis y nos vemos en el próximo viernes en otro video. ¿Ok? Bye. ¡Gracias!